Bueno, ahora aquí junto a Santa Claus vamos a escuchar las 8 melodías. Repito, esto tiene aproximadamente entre unos 40 y 45 centímetros y lleva 3 baterías AA en su parte trasera. Sencillamente cuando se prende se activa dando un aplauso. Ahora, el precio varía según los proveedores. Por ejemplo, acá en la Suiza que yo lo compré en la página de internet Vedia, cuesta 60 francos. Pero bueno, en Amazon.com pueden tener un precio que es de los Estados Unidos. En Amazon.de que es en Deutschland, Alemania puede tener otro precio. En Amazon.de en Italia otro, etcétera, etcétera. Sencillamente ustedes van a internet, miran los precios, miran los proveedores y miran también que es muy importante su bolsillo. Pienso que es una cosa sencilla, pequeña, muy linda, muy alegórica a la fecha y tanto a los niños como a los adolescentes, como a los adultos, como a las personas de la tercera edad. Les da mucha alegría por estas fechas alegóricas a las navidades. Que vuelvo y repito, debe ser los 365 días del año. Ese amor, ese cariño y ese afecto a los seres humanos. Vengo ahora, activo la consola y desactivo este micrófono. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!